qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero mostrar todas las motos que tiene boge pro o la marca boge y pues esta marca para los que no sepan es una de las marcas de motos así tipo café racer y deportivas de china y pues esta marquita la distribuye por parte de acá te y pues esas motos llegaron con unas propuestas bastante interesantes y pues acá todas las motos que vamos a ver todas son 300 entonces este que tiene un estilo como naked o café racer que es la 300 ds aquí les muestro las especificaciones y pues acá vemos una que es como tipo touring y esa viene con todo lo asesorio más completos y pues está bastante bonita está bastante guapa y pues esa marca boge últimamente está teniendo muy buena reputación y pues en cuanto al tema de las luces yo los pillé y se ven geniales no tengo mucho más que comentar de esta moto me parecen bastante guapas y pues estos son los accesorios que yo les comento de ahí tienen unos baúles así de plástico y metal que la verdad da un toque así más más de sobre propósito más de touring y pues estas motos están ensambradas acá en colombia por parte de acá te no vienen importada de china bueno al menos los repuestos sí pero la mayoría de las cosas vienen ya ensambradas acá en colombia y pues la otra de las cosas que me llamó la atención fue su tablero yo que lo vi tiene bastante completo y si no me equivoco también tiene como una especie de conectividad de aplicación aunque esto no le puedo asegurar absolutamente nada y pues mostrando en el otro que éste ya parece un café racer y pues estamos ticos en un poquito más pequeñita pero lo que más me impresiona es cómo está diseñado el chasis y también digamos cómo tienes como ese porte como le digo casi toda esa moto no le puedo decidir a mucho de hecho tienen el mismo motor en los tres modelos que les estoy mostrando y pues de hecho esas motos son de inyección todas las tres son de inyección así que los consumos van a ser muy económicos y van a ser unos consumos bastante buenos y pues bueno vamos a ver en cuanto a calidad cómo se comportará boja que en colombia y aquí tenemos una nueva marca que yo apenas la conozco que se llama todo y pues está muy pico me quedo ahí aterrado como se ve el diseño y posee una moto así hecho para para rave o para ese tipo de carreras así de trenes y esa moto me gustó muy a mucho pero aunque la verdad no sé ninguno de los precios esa pantalla está un poco exagerada pero yo creo que eso es para hacer tricks pps o recorridos o cosas así por el estilo aún no lo sé todavía pero bueno y pues nada si les gustó este vídeo hágame saberlo con un like suscríbete a ti a la campanita y si quieres además de la feria de raz por favor ingresa al canal y nos vemos en un próximo vídeo